Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Ya listos para la clase de este día? Veamos quiénes están por ahí ya conectados. Hola, buenas noches. Samuel, Karen, José, Cindy, María Elena, Claribel. Bueno, ya son las siete, ¿verdad? Iniciamos esta clase, ¿verdad? Continuamos con el curso de Excel Intermedio, segunda semana que llevamos ya. Ya con este, pues, son los días, ¿verdad? De esta segunda semana de este curso. Pues, la verdad es que los días pasan rápido, ¿verdad? Y en un abrir y cerrar de ojos, pues, ya vamos a estar casi por ahí como por la tercera semana. Y así son estos cursos cortos, ¿verdad? Ya que solo son de dieciséis horas, así es que tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. Por ahí les escribieron, ¿verdad? Esta noche, felicitaron a todos los que ya dice, increíble trabajo, equipo. Quería felicitar a todos los participantes por mantenerse al día con sus tareas y actividades. Están haciendo un excelente trabajo y ahí, pues, dice, quiero destacar a aquellos que han demostrado un compromiso excepcional. Van al día con el trabajo de la plataforma, ¿verdad? No los voy a mencionar, pero ahí están todos los nombres con una medallita, porque me imagino que ya revisaron, ¿verdad? Las notas de la plataforma y ya vieron que ustedes ya completaron la primera semana y ya van avanzando con lo que es la segunda semana, ¿verdad? También dice, recuerde que nuestra actualización de nota se realiza cada sábado. O sea, que hoy los sábados van a estar haciendo las actualizaciones de nota. Por lo tanto, para el día jueves, ¿verdad? Miércoles o jueves, pues, usted tiene que dejar ya avanzado o terminado lo que es la segunda semana, la segunda sección y el examen de medio curso, porque hoy van a tomar en cuenta, ¿verdad? El examen de medio curso. Así es que felicitarlos también, ¿verdad? Para aquellos que van al día y si hay alguien, pues, que ha tenido algún problema y se ha retrasado un poquito, pues, también motivarlo, ¿verdad? Para que se ponga al día. Mientras el curso no termine, pues, aún es tiempo de ir avanzando y de ponerse al día. Este día nos toca trabajar con lo que es la función, la segunda función, ¿verdad? De la categoría de búsqueda y referencia, que es la función Buscar V. Por aquí tenemos la información. También hay laboratorio corto para este día. Este laboratorio sí es de estos temas que estamos desarrollando, no como el día de ayer, para que les comentaba que por error, pues, se subió uno que no era de esa semana y aún no se ha arreglado. Por acá tenemos la plantilla, ¿verdad? Yo ya la descargué. El libro por acá dice Función de Buscar V y por acá lo tengo ya. Este libro para trabajar este día trae esta base de datos que tiene, vamos a ver si no me equivoco, 92. Tiene 92 filas con datos. Sí, 94 tiene, ¿verdad? Tenemos por aquí bastantes datos y por acá en la otra hoja tenemos ya lo que es listo para crear un informe, ¿verdad? Aquí tenemos que hacer un informe, o sea, tenemos que resumir a 12, a 12 clientes nada más. Esta base de datos de 90 clientes que se tienen, donde se tiene el ID, el nombre de la compañía, el nombre del contacto, el cargo, la dirección, la ciudad, la región, país y teléfono, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ya lista esta, esta tabla, ¿verdad? Esta hoja, en donde lo que vamos a hacer es traernos con la función Buscar V, pues los datos específicos que acá nos piden. Siempre la función, esta función Buscar V, ¿verdad? Al igual que el día de ayer, la función Buscar, necesita que a su izquierda se encuentre, no un código, porque puede ser en este caso si no tenemos un código, un nombre, ¿verdad? Un dato en específico, pero sí necesita que lo que vamos a tener a la izquierda sirva como punto de referencia para que ella busque los demás datos que nosotros vamos a extraer de la derecha, ¿verdad? Y en este caso, pues sí, esta tabla, ¿verdad? Esta matriz tiene, esta base de datos tiene también lo que es un ID, con los cuales vamos a crear acá lo que es una lista, porque no vamos a seleccionar, a decir, incluyamos el 10, incluyamos el 15, incluyamos el 23, porque son demasiados, ¿verdad? Y además, pues al tener el informe con una lista nos va a permitir estar cambiando acá en los diferentes 90 clientes que tenemos y poderlos resumir a estos 12, porque son los 12 espacios que tenemos, ¿verdad? Ya por acá tenemos lo que es la función hoy, ¿verdad? Para que nos aparezca la fecha actual, ¿verdad? Esta función es de la categoría de búsqueda y referencia, y al tenerla en nuestros libros archivos, siempre que los abramos, ¿verdad? Siempre van a tener la fecha actual. Lo mismo sucede con la función ahora, solo que la función ahora se utiliza para que le aparezca la fecha y las horas actuales, ¿verdad? Pero si usted quiere que le aparezca únicamente la hora porque lo va a utilizar de esta manera, con fecha, y aparte va a ir la hora, entonces le recomiendo que personalice la celda, personalice la celda acá en la pestaña formato de celdas, y acá elija uno de estos modelos, como en este caso, ¿verdad? Que dice personalizada, porque en el caso de la fecha le va a mostrar la fecha y en el caso de la hora le va a mostrar la fecha y la hora porque la función así está diseñada, ¿verdad? Pero si nosotros personalizamos esa celda con estas opciones para que le muestre la hora, los minutos y los segundos, pues entonces así se lo va a mostrar, ¿verdad? A ver, se lo voy a mostrar acá, miren. Vamos a ver, aquí está, ¿verdad? Igual a hora, esta función pues lleva un paréntesis en blanco, ¿verdad? ¿Por qué se muestra así? Porque no, no cabe ahí la fecha y la hora, ¿verdad? Entonces ahí está, 7 del 11 del 23, son las 7 y 6 minutos, ¿verdad? Pero si usted quiere que no le muestre la fecha porque la fecha la va a colocar aparte, entonces usted se viene acá, aquí está, mire, día, mes, año, horas y minutos, ¿verdad? Pero si usted quiere que solo le muestre la hora y los minutos, entonces usted cambia a estos estilos, a estos diseños que se encuentran en la última opción de personalizada y ahí ya solo le va a mostrar la hora y los minutos porque solo elegí el formato de hora y minuto, ¿verdad? Eso es lo que se ha hecho acá en este esquema para que aparezca únicamente así. Entonces vamos a comenzar, vamos a ver la información de esta función, vámonos por acá, dice que, perdón, una vez, aquí está, vamos a ver qué fue, aquí está, dice que la función buscar en Excel obtiene su nombre porque hace búsquedas verticales, ¿verdad? La función buscar, trabajamos ayer, ahora la función buscar v y mañana vamos a trabajar la función buscar h. La última letra en el caso de estas dos, ¿verdad? Buscar v y buscar h, pues es porque su búsqueda es en vertical y la horizontal es porque su búsqueda es de forma horizontal. Es decir, que busca un determinado valor dentro de una columna de datos y devuelve un valor de una columna diferente, pero de la misma fila que el valor encontrado. Esta función pertenece al grupo de búsqueda y referencia o a la categoría el cual tiene otras funciones de búsqueda, pero la función buscar v es sin lugar a duda una de las funciones más utilizadas de todas ellas. Se lo mencionaba ayer que se considera que es una de las más completas de la categoría, de estas tres categorías de búsqueda, ¿verdad? La de buscar, la de buscar h y la de buscar v. Al indicarle a la función el valor que queremos encontrar, ella se encargará de analizar cada una de las celdas de la columna de búsqueda desde arriba hacia abajo y se detendrá al momento de encontrar la primera coincidencia. Una vez encontrado el valor buscado, la función podrá devolvernos el valor de cualquier columna de los datos, siempre y cuando se encuentre en la misma fila del valor encontrado. Y acá indica, ¿verdad? Cómo va a ser la búsqueda que es vertical. La letra V dice en el nombre de la función, nos recuerda que la función va a realizar una búsqueda vertical, es decir, una búsqueda sobre una columna. Es más, uno de los argumentos de esta función incluye el número de columna donde va a realizar la búsqueda. Por ejemplo, si en la matriz, ¿verdad? Aquí tenemos el ID, aquí tenemos el nombre, el producto, el precio, y nosotros queremos buscar un precio, entonces nos va a pedir el número de columna donde va a realizar esa búsqueda. Y en este caso vamos a contar, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro. Ese es uno de los argumentos que lleva esta función. Dice que aunque el funcionamiento de la función es muy simple, es común que los usuarios de Excel se encuentren con alguna dificultad al momento de utilizarla. Para el caso de esta función, tenemos cuatro argumentos que son los siguientes. El valor buscado, como les mencionaba, va a ser el ID o lo que tengamos en la primera columna de esa matriz donde vamos a realizar la búsqueda. Y este campo, pues, es obligatorio, ¿verdad? Es el primer argumento. Debemos indicar el valor que estamos buscando. Este valor será buscado de arriba hacia abajo en la primera columna del rango de búsqueda. Podemos ingresar el valor directamente, ya sea numérico o una cadena de texto, o podemos colocar la referencia a una celda que contenga el valor buscado. Esta función, ¿verdad? No hace diferencias entre mayúsculas y minúsculas. El segundo argumento es la matriz, pues ese también es un campo obligatorio, ¿verdad? Es una referencia que define el rango donde se realizará la búsqueda. La función buscar V siempre buscará en la primera columna de dicho rango y el resto de las columnas podrá ser devueltas como resultado. El indicador de columnas que les mencionaba, este es, perdón, este es obligatorio. Indicador de columnas es el tercer argumento y es un valor numérico que nos permite indicar la columna que deseamos como resultado en el caso de encontrar una coincidencia. Las columnas no son las de la hoja de Excel, ¿verdad? Que vamos a contar la columna A, la columna B, la columna C, la columna D. No, sino que son las columnas del rango indicado en la matriz. Como les mencionaba, ¿verdad? Si la matriz comienza, por ejemplo, en la columna C, ¿verdad? Y usted necesita, va a contar la columna C desde la número 1, dependiendo de en qué columna está el dato que usted necesita, pero usted va a comenzar a contar desde la columna donde comienza la matriz. Dice donde la primera columna tendrá asignado el número 1, sino las columnas del rango indicado en el segundo argumento, que es la matriz, donde la primera columna tendrá asignado el número 1. Esta función tiene su tercer, cuarto argumento que es ordenado. Esto sí es opcional. Después de poner el número de la columna donde va a realizar la búsqueda, colocamos un punto y coma y nos va a salir esta opción. Dice que el cuarto y último argumento de la función buscarUber es útil para indicar a la función el tipo de búsqueda que deseamos realizar, ya sea una búsqueda exacta o una búsqueda aproximada. El valor falso indicará a la función que deseamos hacer una búsqueda exacta, mientras que el valor verdadero será para realizar una búsqueda aproximada. Si omitimos este argumento, la función buscarUber asumirá que el valor verdadero es el valor verdadero y por lo tanto, veamos. Si es el valor verdadero, indicará que aproximada, porque acá lo dice, ¿verdad? Tenemos dos opciones, el falso y el verdadero. Si nosotros no le colocamos el falso, entonces ella va a asumir que es este campo, ¿verdad? El verdadero y nos va a dar un resultado aproximado. La preparación de los datos como debe de ser, dice la siguiente imagen, muestra un ejemplo donde los datos no tienen un formato tabular y por lo tanto es imposible realizar una búsqueda con la función buscarUber. Si los datos los tenemos en esta forma, ¿verdad? No están tabulados y por lo tanto no vamos a poder buscarlos o utilizar la función buscarUber para realizar un tipo de búsqueda. Por ejemplo, dice, si tomamos los datos de la imagen anterior y definimos el rango de búsqueda como A2, D2, esto ocasionará que la función buscarUber realice siempre la búsqueda sobre los valores de la columna A. En este caso, sí, los datos están tabulados en esta imagen. Muy bien, esto era, los datos deberán, esta fue la que nos soltamos en donde dice que debe de tener un, si se realiza una búsqueda aproximada, entonces la columna por la que se realizará la búsqueda deberá ordenarse de manera ascendente. Aquí tenemos ya nosotros todos nuestros datos y sí están ordenados de forma tabular, miren. Y acá, pues, esta matriz sí coincide con que la columna A es la 1, ¿verdad?, dentro de esta hoja y en nuestra matriz la columna A, pues, sí es la 1 también a donde se encuentran los datos. Por ejemplo, al momento de traernos el país donde, de dónde se encuentra, ¿verdad?, ese ID, pues, nosotros vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De hecho, esta tabla tiene 9, 9 son, ¿verdad? Entonces, ese número es el que nos va a pedir esta función. Tenemos acá listo para hacer el informe y vamos a comenzar. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios. Ahora, no significa que solo estas funciones siempre vamos a tener el ID, ¿verdad? En estos ejemplos así está. Si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer otra, una pequeña hoja donde coloquemos no un ID al inicio, sino que coloquemos, como por ejemplo, un dato de un producto, ¿verdad? Y eso, pues, nos va a permitir utilizar la función sin necesidad de tener un ID al inicio. Lo que sucede es que en estas matrices que son bastante grandes, pues, sí, ¿verdad? Tienen un ID que lo identifica y entonces este utilizamos como punto de partida. Pero si nosotros no lo tenemos, podemos utilizar este como campo primero para que la función sobre él nos realice la búsqueda de todos los demás datos. Lo primero que voy a hacer es venir a crear la lista. Miren, voy a crear una lista para iniciar desde ella con todos los ID, ¿verdad? Para no tener que estarlos copiando. Además que son 90 y lo vamos a resumir a únicamente 12 en este informe. Lista. Vamos a ver, se me queda el último y no quiero que se me quede ninguno. Bueno, ahora sí, lista. Esta herramienta, ¿verdad? Nos permite desplazarnos hacia otra hoja con los datos que se encuentran en otra hoja como en estos que estos ID se encuentran en otra hoja. Entonces, pues, él va a agregar el nombre de la hoja, ¿verdad? Ahí está la referencia. Es desde la A4 hasta la A94. Le hacemos clic en aceptar y aquí tenemos ya los 90 códigos. Voy a comenzar, ¿verdad? A llenar. Uy, el mismo elegí de los 90 que hay y el mismo vine a completar, ¿verdad? Aquí nos vamos a ir desplazando un poco hacia abajo para ir tratando de colocar pues de todas las letras. Vamos a ver. Y acá resumimos ya de los 90. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí tengo ya Muy bien. Ahí tengo ya 12 códigos, ¿verdad? Elegidos así al azar. Y ahora voy a comenzar. Vamos a ver. Voy a hacer más pequeño eso. Algunos van a ver que los haciendo más grandes porque los nombres son grandes. Y ahora voy a comenzar con la primera hoja. Función Buscar V. Miren. Buscar V. Dice que busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. Doble clic. Da el valor buscado. Lo tengo en la B10. Lo tengo en la B10. Punto y coma. Posteriormente, miren. Ya tenemos el segundo argumento. El valor buscado. El valor buscado. La matriz, ¿verdad? Ahí va a quedar con el nombre de la hoja porque como los datos se encuentran en otra hoja, pues entonces ahí lo vamos a dejar. Ahora vamos con el indicador de columnas. El indicador de columnas es el número de la columna a donde queremos que realice la búsqueda en este caso del nombre de la compañía y es la columna dos. Miren. Punto y coma. Y aquí tenemos el rango. Aquí tenemos el verdadero o falso que leíamos que si nosotros no le colocamos, ¿verdad? El verdadero o el falso, pues él va a asumir y nos va a devolver una coincidencia aproximada. Pues estamos haciendo un informe en donde estamos trabajando con clientes que tienen nombre, código, dirección, teléfono. No nos sirve una coincidencia aproximada, ¿verdad? Entonces no lo vamos a dejar así, sino que le agregamos el rango de falso, el cual dice que es para una coincidencia exacta, ¿verdad? Cierro paréntesis. Y aquí tengo ya el primer dato, ¿verdad? El nombre de la compañía de este código Anton, que es Antonio Moreno Taquería, ¿verdad? Aquí lo puedo yo ya estar cambiando y él me va a estar diciendo el nombre de la compañía. Miren. Esa es la ventaja, ¿verdad? Que acá lo podemos, pues, rápido estar cambiando a través de la lista. Vamos ahora con el nombre de contacto. Igual, lo mismo, vamos a realizar dentro de la función. Siempre va a ser el valor buscado B10. Vamos a ir a seleccionar la matriz. Lo único que ahora va a cambiar es el indicador de columna. Punto y coma, ¿verdad? Ahora el indicador de columna ya no es 2, porque ahora quiero el nombre del contacto. 1, 2, 3. Entonces, en este caso, tengo que agregar la columna 3. La coincidencia debe de ser exacta por el tipo de datos que estamos utilizando. Antonio Moreno Taquería es el nombre de la compañía y el nombre del contacto, pues, es Antonio Moreno. Vamos a traer el cargo de este señor, ¿verdad? Dentro de esta compañía. De nuevo, el valor buscado, la matriz. ¿Qué número de columna vamos a utilizar ahora? 1, 2, 3, 4. Punto y coma. Y la coincidencia que necesitamos es exacta. Pues, él es el propietario, ¿verdad? El indicador de columna, pues, como venimos en orden, ¿verdad? Si ya pusimos 1, 2, 3, 4, pues, ahora la dirección se encuentra en la columna 5. La coincidencia exacta. Mataderos 2312. Podríamos ir viendo por ahí, ¿verdad? Que quizás es México. Nos vamos a ir a traer ahora todos los datos, ¿verdad? La ciudad, la región, el país, el teléfono. Y posteriormente vamos a completar este informe. No sé si hay preguntas. Los que están trabajando. Los que ya están en casitas, ¿verdad? ¿Cómo van ya creando este informe? ¿Qué número de columnas traemos? Utilizamos la 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, pues, la ciudad está en la columna 6. Es del Distrito Federal, ¿verdad? Es de México. Vamos ahora con la región. Si ya sabemos que pusimos el 6, era, ¿verdad? Pues, ahora vamos con el número 7. Si llevamos ordenado, ¿verdad? No tiene región. Nos falta el país, pues, que la ciudad es la capital, ¿verdad? Entonces, el país, pues, va a ser México. Ya utilizamos la columna 7. Entonces, ya sabemos que acá, ¿verdad? Es la número 8, que es el país y únicamente nos falta el teléfono. Terminamos con la columna, el indicador de columnas número 9. Y ahora tenemos todos los datos. Código de área 5. Bien. Aquí tenemos ya todos los datos, ¿verdad? Así nos quedaría los argumentos de esta función, pues, que lleva el indicador, ¿verdad? Lleva la matriz, lleva, y el argumento. Lo podemos arrastrar, claro que sí. Lo único que tenemos que convertir el rango de la matriz en una referencia absoluta, porque cuando estamos trabajando con, vamos a ver, aquí hay que hacer, ahí está. Cuando estamos trabajando con bases de datos bastante extensas y traemos los datos de otra hoja, ¿verdad? En la parte de la matriz lo tenemos que colocar con una referencia absoluta para evitar que nos suceda esto cuando se está cambiando entre los datos que se encuentran del inicio al final o del final al inicio. En menos de media hora, ¿verdad? Tenemos un informe acá de resumidos, ¿verdad? De 12 clientes de una base de datos de 90. Si nosotros comenzamos a cambiar acá, los datos así, ¿verdad? Igual vamos a encontrar este error, ya van a ver este, porque es de la A. Si me voy a los últimos, ahí se va a quitar. Pero si acá me voy a los del inicio, pues igual va a aparecer. Miren. No es que no lo encuentra, ¿verdad? Sino que el rango se está moviendo de la selección de la matriz y entonces nos aparece este error, ¿verdad? ¿Cómo lo corregimos? Pues convirtiéndola, ¿verdad? En una referencia absoluta específicamente en los datos donde hemos incluido la matriz. Este está al final. Vamos a ver. Miren. Al colocar uno al inicio, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, lo corregimos colocando una referencia absoluta en los datos de la matriz. O sea, de la A2, ¿verdad? A la I, 94. Y vamos a ver acá, 94. Ahora que ya lo tengo con la matriz con una referencia absoluta, lo puedo arrastrar, ¿verdad? Y ahí ya se va a corregir ese error. Ahora, como tenemos las funciones aquí, solo vamos a convertirlas del inicio, pero no son, no son pocas, ¿verdad? Porque son nueve campos. Y con eso quitamos ese error que nos aparece. No sé si hay preguntas. Sí, yo. Dígame, Geraldine. En caso, digamos, quisiéramos arrastrar los datos de una base de datos que estuviera en otro libro de Excel, no en el mismo libro, ¿se podría hacer? No, esta función no la va a dejar. Lo que puede hacer para traer datos de otros libros, pues se utilizan lo que es tablas dinámicas. Ahí sí puede traer datos. Y puede utilizar aquí a la herramienta de consolidar datos. Perdón, por acá está. Esta de consolidar datos para traer libros de otros, para traer datos de otros libros, ¿verdad? Pero no es así que con cualquier función vamos a poder utilizar. Así que traemos datos de otros, o sea, así como lo traemos de una hoja a la otra, ¿verdad? Al menos que tengan, quizás lo podría hacer, si lo tiene con un hipervínculo, por ahí sí, porque van a estar unidos los datos. Vamos a ver. Pero solo así con cualquier función no le daría. Esta función me dio error. Vamos a ver. Aquí. Y este cuatro. Ah, se me fue el cuatro en vez del... Ahí está. Con la tecla F4, ustedes lo pueden convertir rápido, ¿verdad? En una referencia absoluta. Ahí rápido se puede anclar. Ya solo nos falta acá anclar estas de región, país y teléfono. Y ya con eso, pues, nosotros podemos estar intercambiando entre los 94 datos de los clientes, ¿verdad? A través de la lista. Ya nosotros podemos estar cambiando. Y con esto, pues, ya la matriz va a quedar fija y no nos va a presentar ese error. Esto se recomienda más que todo como en este ejercicio que tenemos la matriz en una hoja y el reporte o el informe, ¿verdad? O el consolidado de datos lo estamos haciendo en otra hoja. Ahora sí, ahí tenemos todos los datos, ¿verdad? Vamos ahora de nuevo a venir a cambiar. Como les digo, este error se ve más que todo cuando usted cambia de los últimos a los primeros. Si usted lo trae en orden, uno de la letra A, uno de la letra B, pues, ahí no va a haber ese tipo de errores. Pero, por ejemplo, acá pongo uno de los últimos, la última letra, digamos, por acá, clear. Y aquí regresamos de nuevo a las primeras letras, ¿verdad? Ahí era cuando nos daba ese tipo de errores, pero ahora ya no, ¿verdad? Ahora ya no, únicamente se va a estar actualizando porque ya anclamos lo que es la matriz con cada uno de estos datos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ya el informe. Bueno, este es bastante anatrujillo, emparedados y helados. Este es bastante grande, por eso no se muestra todo. Pero, como les mencionaba, ¿verdad? No significa que siempre tenemos que tener un código al inicio. ¿Lo podemos esto hacer, utilizar esta función sin que se tengan códigos al inicio? Claro que sí. Vamos a hacer un ejemplo. También, fíjense que hoy que estamos con la factura, la facturación digital, esta función se utiliza mucho también en esa facturación digital. Si usted tiene ya, en vez de hacer un informe, hace, si tiene ya todos los clientes, ¿verdad? Tiene los productos. Entonces, únicamente usted tiene que ya tener el formato de una factura digital, de una factura elaborada así, ¿verdad? Para la gente que tiene así como pequeñas empresas y utiliza como factura que ellos han creado, ¿verdad? Entonces, también les funciona. Por ahí tengo un modelo de algo así, de una factura, ¿verdad? Que con esta función, pues, se complementa, ¿verdad? Vamos, entonces, a irnos a otra hoja. No sé si hay preguntas acá. Nadie más tenía preguntas, dudas, comentarios sobre esto, para comenzar a hacer en una nueva hoja por acá otro ejemplo. Para comenzar a hacer otro ejemplo en el que, pues, no tengamos acá código porque desde el día de ayer estamos trabajando con los códigos. En mi caso, todo está claro. Gracias. Muchas gracias, Samuel. ¿Los demás? Vámonos, entonces. Todo claro, licenciada. Muy bien, José. Gracias. Vámonos, entonces, a otra hoja y hagamos algo acá así como de ventas en donde no tengamos código los productos. Gracias, Cindy. Vamos a dejar así ese encabezado. Bueno, siempre me gusta irles poniendo por acá un poco de color. Vamos a comenzarlo por acá. Gracias, Ana, Gloria. No pongamos código, entonces comencemos con los productos y en este caso los productos son los que vamos a utilizar como punto de partida, ¿verdad? o valor buscado. Vamos a ver. Tenemos precio. Por acá pongamos un IVA total. Las cantidades. Ah, bueno, debería de ir al revés, ¿verdad? Pero así lo podemos dejar. Eh, que sea corto. Coloquémosle por acá. Queremos los totales. Vamos a ver. Agreguemos unos cuantos productos. Precio. Todo esto, de una vez le aplicamos el formato de contabilidad. Lo queremos con sin decimales, ¿verdad? Entonces pongamos por acá unos productos, unos pocos productos, como por ejemplo un mouse, ¿verdad? Pongámosle que el precio es de tres dólares. Pongamos por aquí un monitor. Pongámosle que anda por unos ochenta dólares. Coloquemos por aquí un teclado. Coloquémosle por ahí unos siete dólares. Vamos a colocar un escáner. Vamos a ponerle unos doscientos dólares. Dólares, unas memorias USB. Vamos a ponerle unos diez dólares. No vamos a especificar de cuántas gigas son. Vamos a colocar un impresor también. Coloquemos unos veinticinco dólares. Y de último vamos a agregar un case, ¿verdad? Le vamos a colocar unos cincuenta dólares. ahora nosotros, ¿verdad? Ya tenemos acá los datos y acá pues vamos a sacar, ¿verdad? Las cantidades, cuántas cantidades de productos tenemos. Coloquemosle por acá treinta. Ah, perdón. Esto no lleva formato de contabilidad porque son las cantidades de productos que tenemos, ¿verdad? Existente o las que se están comprando porque estamos hablando de compra, ¿verdad? Entonces treinta, unos diez monitores, unos veinte teclados, unos cinco escáner, unas cincuenta memorias, unos diez impresores y unos veinticinco case, ¿verdad? Entonces acá necesitamos el IVA total y por acá necesitamos los totales, pero lo que también necesitamos, ¿verdad? Es crear lo que la función nos va a buscar. Igual lo podemos hacer en otra hoja, ¿verdad? Aquí como el resultado, vamos a ver. aquí queremos aquí vamos a traernos el producto, ¿verdad? Que nos va a servir, en este caso pues no tenemos ID, sino que vamos a utilizar el producto. Por acá necesitamos el el precio, ¿verdad? el IVA total si lo queremos o acá únicamente queremos el total, ¿verdad? Vamos a dejar ese en blanco. Entonces aquí vamos a venir a hacer nuestra lista, nuestra lista también de los productos para no tener que estar nosotros escribiendo ¿verdad? Decimal, no, lista. De nuevo, ¿verdad? Aunque son pocos, pero no los queremos estar escribiendo, sino que acá pues ya tenemos nosotros, ¿verdad? Y aquí nos la función nos tiene que devolver el precio y el total. vámonos entonces a la hoja a ver cómo sacamos por acá el IVA total. Lo podemos sacar de diferentes maneras, ¿verdad? De diferentes formas. Podríamos multiplicar las cantidades por el precio por el IVA total. Esa podría ser una forma, ¿verdad? Igual multiplicamos el precio por las cantidades como son dos operaciones matemáticas, ¿verdad? Colocamos la primera en paréntesis por el 13% y nos va a devolver ¿verdad? Que el IVA total, ¿verdad? No es el precio con IVA, es el IVA total, o sea, de multiplicar 3 por los 30, ¿verdad? Son 90 y ahora multiplicamos esos 90 por el 13%. 11.70 y acá ¿por qué me da 12? Ah, porque no le pusimos, ahí está, mira, ¿verdad? Si los queremos con decimales, pues entonces no le voy a, aquí estaba así, lo voy a dejar con dos decimales para que no me lo aproxime porque no es así ni cuando compramos ni cuando vendemos, ¿verdad? aquí está, ¿verdad? el IVA total y entonces aquí lo que tenemos que hacer es una multiplicación con sumatoria, multiplicamos el precio por las cantidades más el IVA total que ya la tenemos y ese es el resultado, ¿verdad? De los 30, de los 30 mouse por 3 más el IVA total, ¿estaremos bien así? ¿me dicen si estamos bien? Quiero ver. En el total también se lo ha aproximado porque no tiene decimales, a mí me da 101.70. Ah, bueno, también aquí, entonces le voy a quitar los decimales porque sí, ¿verdad? ahí no podemos utilizarlo así. Veamos, multiplicamos precio por cantidad más el IVA total, sí, 101.70, ¿sí? Y lo arrastramos, ¿verdad? Vamos a venir a completar esta, ahí está, ¿sí? Así es el resultado que le dio a los que lo están haciendo, ¿me dicen? porque a veces uno entre tanto número, pues se equivoca, ¿verdad? Sí. Gracias, Samuel. ¿Los demás cómo van? ¿Se quedaron? ¿Están bien? Sí, tengo los mismos resultados ahí, ahí vamos a la par siempre. Muy bien, Carlos. Estamos bien, entonces. Qué bonito este morado, pero no, no. vamos a ver, totales, cantidades, IVA total, precio, y producto, ahí está. Muy bien, María Elena, ahí tenemos, entonces ahora, ¿verdad? Este, acá necesitamos, muy bien, gracias. Entonces, ahora acá necesitamos pues traernos eso, ¿verdad? Voy a eliminar esta porque la agregué de más y no me interesa todo eso demás, sino que acá me interesa únicamente, ¿verdad? Tener el resultado. Igual, buscar V, mire, el valor buscado, ¿verdad? Va a ser la C4, pues a veces nos vamos a encontrar con que, ¿y qué pasó? que voy para atrás, no voy para el C4, mire, ¿verdad? No importa si lo ponemos en mayúscula o minúscula, punto y coma, y ahora, pues a dónde lo va a buscar, acá tenemos nuestra matriz, ¿verdad? Es la hoja 1, punto y coma, que es lo que estamos buscando, el precio, el precio se encuentra en la columna 2, y la coincidencia de esto, pues lo queremos exacto, ¿verdad? No podemos nosotros tener seleccionado un teclado, y pretender, pues que nos dé el precio aproximado, tal vez el mouse, o tal vez el stand, porque no, ¿verdad? Cada producto, pues tiene su precio, mire, el precio del teclado es 7, ¿verdad? El del mouse es 3, el del impresor es 25, el del case es 50, ¿verdad? Vamos a sacar ahora, a traernos el precio del total, mire, igual buscar, el valor buscado, siempre va a estar en la C4, la matriz, ¿dónde la va a buscar? Incluimos hasta los encabezados, y ahora queremos los totales, ¿qué número de fila vamos a poner? ¿Qué número de fila nos tocaría en este ejemplo? 5, ¿5? ¿Hola? 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, mire, si cuenta de la, la columna A, nos tocaría el 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero como no es de la columna de la hoja de cálculo, sino que es de la columna de la matriz, nos toca, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? No importa si usted aquí comienza en la F, desde acá va a comenzar a contar 1, 2, 3, según el número que se necesite traer, ¿verdad? Es el número de columna de la matriz, no, de la hoja. La coincidencia que necesitamos es exacta, cerramos paréntesis, y aquí está el total, es de 1,412, 1,412, y aquí está, 1,412, ¿verdad? Entonces no siempre tenemos que hacerlo, ¿verdad? O no siempre nos va a utilizar, no siempre vamos a tener que utilizar lo que es un código, ¿verdad? En este caso acá lo hemos hecho un poco diferente y son los productos, miren. Ahí está el del mouse, monitor, los monitores, perdón, 80, y ahí está el total, ¿verdad? Ahora si nos dicen, no, pero quiero ver el IVA ahí también por A, o B razón, ¿verdad? pues no importa el orden, ahí tenemos el IVA total, el IVA total, ¿verdad? Vamos a ver, esta tiene 16, tamaño 16, muy grande, ahí tenemos el IVA total y entonces venimos, ¿verdad? Y la traemos también con la función. Valor buscado siempre, el de la C4, vamos a agregar la matriz y ahora, ¿qué número de columna vamos a colocar? Sería la tres, la tres, la tres, la tres, sí, exacto, es la tres, ¿verdad? Uno, dos, tres, no importa el orden, no es que en el informe porque ya está así, ¿verdad? Siguiendo ese orden, pero acá no, 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 no teníamos el orden, teníamos ya un dato y nos dicen, no, pero traigase el IVA también que nos, nos interesa, ¿verdad? Mira, ahí está, ¿verdad? El orden y de repente nos dicen, mire y cuántos productos eran, ¿verdad? el IVA total, pues entonces ya usted sigue y lo continúa agregando acá según los productos que teníamos y usted acá, si usted se fijó acá, va a ser el cinco, el indicador de columna y acá es tres, ¿verdad? Acá es dos, cinco y acá tres, o sea, ese orden no es que debe de llevar una secuencia como en el informe que aquí comenzamos con la, la, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, ¿por qué? Porque los encabezados de este informe llevan este orden, pero si no llevan ese orden como en este ejemplo, pues usted lo que tiene que hacer es venir y contar, ¿verdad? Venir y contar a dónde se encuentra lo que usted quiere mostrar. ¿Hola, hola? Por favor. ¿Iba a preguntar algo, Ana Gloria? No, 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 Muy bien, este, es que estaba, ahí me percaté que su micrófono es el que estaba abierto, pero se lo silencié, pero se no iba a preguntar nada, está bien, este, muy bien, así es como se trabaja la función buscar v. Les quería mostrar por ahí también la factura, cómo se trabaja con esto, ¿verdad? con esta función, quiero ver en cuál, vamos a ver, voy a minimizar un poco por acá y la voy a ir a buscar, tengo por ahí, vamos a ver si no se me cierra todo, espero que no, tengo por aquí algunas carpetas. Solo tengo una consulta nada más, nos podría mostrar cómo se, cómo funciona la función buscar v a través de ir a la barra de insertar función. En la barra acá, muy bien, con el asistente lo quiere hacer usted? Sí, con el asistente. Muy bien, ahorita, vámonos con el asistente, fórmulas, ¿verdad? Búsqueda y referencia, acá, buscar v, aquí le va a pedir él cada uno de los argumentos, independientemente que la hagamos nosotros directamente o que utilicemos el asistente, no sé dónde ponerlo, por acá, se ve ahí, o que utilicemos el asistente, pues siempre va a tener la función los mismos argumentos. Vamos a ver, ahí está ya, mire, entonces acá el valor buscado, le hacemos clic en C4, ¿verdad? La matriz, aquí sí, nos vamos a ir a incluir la matriz, a ver, lo voy a mover para acá, para poder seleccionar toda la matriz, ¿verdad? Hoja 1, de la B6 a la F3, ahí están los productos, precios, el indicador de columnas, ¿cuál dijimos que era del IVA? La 5, si no, el IVA total, que es el que, la que estamos acá, la 3 es, perdón, ah, pues es la 3, no es la 5, el total es el que está en el 5, entonces para el IVA total que lo trajimos en desorden, ¿verdad? Es la 3, y acá en el rango dice que es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna ordenada de forma ascendente, acá no le da la opción de seleccionarlo, sino que le da las dos opciones, dice verdadero o falso, ¿verdad? Para encontrar la coincidencia exacta, igual, falso, entonces vengo y escribo falso, ¿verdad? Porque él no me la, no me la da como cuando seleccionamos la función, mire, estos son todos los argumentos que le van a salir, hay algunas funciones que tienen para colocar hasta 255 argumentos, pero son funciones donde usted puede ir agregando referencias de celda, ¿verdad? Esta no, sus argumentos son exactos así, por lo tanto no agrega un espacio más para que nosotros coloquemos un dato más. Ahora que ya los tenemos, le hacemos clic en aceptar y, ah, bueno, ahí se no tiene, ahí, el IVA total es de 104, vamos a comprobar lo del monitor, ¿sí? Aquí está, es 104, ¿verdad? Igual, voy, vamos a quitar, quiero ver, el del precio voy a quitar, mire, y lo voy a ir a hacer también con el asistente, fórmula, búsqueda y referencia, buscar V, valor buscado, matriz o tabla, ¿verdad? Este asistente de funciones también nos deja desplazarnos hacia otras hojas de cálculo, estamos buscando el precio, esa es la columna, indicador de columnas, es la 2, ¿verdad? y acá le escribimos falso, porque queremos una coincidencia exacta, aceptar, ¿estamos bien? Sí, sí, muchas gracias, muy bien, Carlos, cero en lugar de la palabra, dice Samuel, veamos, quitémosle esto y le colocamos un cero, podría, ¿verdad? funcionar, no, no, no lo dice en las indicaciones de la función, fíjese, veamos, coincidencia, fíjense que hay algunas que sí llevan cero, uno, hay unas de, las de fecha y ahora llevan hasta cinco categorías, tal vez ya en otra versión de Excel de esta función, no sé si por eso lo dice usted, Samuel, que, que le, porque esta no, no da aquí las opciones de cero, pero si, o también podría no colocársele, mire, después de poner el indicador de columnas, usted cierra el paréntesis, ¿verdad? Y, ¿a dónde lo, eh, está buscando? ¿eh? Tenemos, ¿qué pasó? ¿por qué no nos dio? En algunas, eh, decía que lo podíamos emitir, omitir. Le, le faltaba la coma al final de la columna. Ah, por eso fue, a ver, no era porque no tuviera otro error, ¿verdad? Vamos a ver acá, vamos a ir, este es el IVA total, vamos a agregar, eh, la matriz, el IVA total, lo tenemos, una, dos, tres, no, fíjese, ¿cuál coma me falta? El punto y coma, después del tres, para donde va, el último argumento, el último argumento. Ah, sí, ese, sí, ese me faltaba, perdón, este, acá, ¿verdad? Aunque nosotros no lo pongamos, hay que colocar el punto y coma para hacer el cierre, y, eh, pues aquí nos daba Samuel la opción de poner el cero, ¿verdad? Habría que ver con una matriz bastante grande, es de comprobar si la coincidencia que nos va, eh, a dar ahí va a ser exacta, y si al, o si al poner verdadero, ¿qué pasó aquí con esta coincidencia de verdadero? ¿Por qué nos tira con esta coincidencia? Una coincidencia aproximada, mire, nos tira un, un error, ¿verdad? Y no es una matriz, eh, grande. Quizás habría que, en el caso de utilizar el, acá habría que colocarla, tal vez, con una referencia absoluta, pero ni siquiera la hemos arrastrado, ¿verdad? Para decir que por eso, al colocarle el verdadero, nos va a dar ese error. Cuando los datos no se encuentran bien tabulados, ordenados, pues por ahí sí, le funcionaría el verdadero. Pero en este caso, que los tenemos bien ordenados, ¿verdad? En el falso, pues, nos tiene que dar una, eh, coincidencia exacta. Todo nos ha funcionado, por ahí estaba viendo, eh, en el grupo, ¿verdad? Que sí mandaron una, eh, alguien mandó por ahí una fotito, que lo, lo, lo había trabajado, también, ¿verdad? Marilu fue, por ahí tiene también ya su tabla de ventas trimestrales, ¿verdad? Muy bien. Eh, recuerden, pues, verdad, que estos ejercicios es así como opcional que usted los vaya trabajando, pero eso es, eh, pues, ir haciendo estos ejercicios, es una manera de ir aprendiendo, ¿verdad? De ir practicando, porque solo con ver, es como decir que usted va a recibir un curso de programación, y sí, solo voy a ver, ¿no? Si no comienza a programar, si no comenzamos a digitar, si no comenzamos a hacer las funciones, no sabemos, ¿verdad? Si en realidad nos va, le estamos aprendiendo, o no, ¿verdad? Se nos terminó el tiempo, ya no me quedó tiempo para mostrarle, eh, la factura, ¿verdad? Por ahí, quizás mañana se las voy a mostrar al inicio, porque, eh, es bastante completa, ¿verdad? Y con esa función, pues, se van extrayendo los datos, y se va complementando de la misma manera con una, eh, con una lista, ¿verdad? Eh, que tengan una feliz noche, conectamos de nuevo el día, gracias, igualmente, buenas noches, de nuevo mañana, ¿verdad? Bendiciones para todos, dichos, ¿verdad?